La verdad es recordarlo me hace casi llorar, pero de alegría. Y aquí ante los vecinos, mis comandantes y todo, quiero darles las gracias a quien me quita. Hace 10 años usted ayudó a que uno de mis ornitos más bien no se fuera. Estuvo muy grave. Mi sobrino, Fernando, hijo de ella, que estaba trabajando en el diálogo mismo, con Fernando también, tuvo su bebé muy grave. Por medio de usted, Dios ante todo, usted porque movilizó todo, el niño ya cuenta de 10 años. Mil gracias, que Dios me la bendiga. Es un acto más, pero desde que yo sucedió que iba a ser usted, la candidata, ahora es el momento, mi hermana, de contribuir a lo que ella dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!